¿Cómo te sentiste en el partido de hoy? El resultado soñado es muy importante, ganar un clásico. Más con el marco que había, tenían el 90-85% de la gente en contra y ganaron. Sí, me sentí muy bien en realidad. Era el resultado que estamos esperando y gracias a Dios se nos dio. Por más que la gente estuvo en contra de nosotros, lo hicimos bien. Es lo que me siento muy contento por el esfuerzo que hicieron los compañeros. Sí, sí hay un entendimiento en realidad con Barbosa. Veníamos haciendo línea de tres el año pasado y nos adaptamos también en línea de cuatro. Con eso no hay ningún problema porque con Barbosa tenemos una buena comunicación.